Una vez que Mirónimo Cronomo ya había estado allí sentado junto a sus compañeros, el jefe de los Degos le negó todo tipo de alimento. Sin embargo Mirónimo Cronomo era más inteligente, más astuto y más fuerte. Mirónimo Cronomo le decía, allí hay alimento y allí estaban los alimentos, allí hay algo y allí estaba. Todo Mirónimo Cronomo sabía dónde estaba, porque él era un profeta, él sabía dónde estaba cada cosa. Una noche el jefe de los Degos le dice a sus súbditos, no mantengan contacto físico de ninguna forma. Sin embargo, la tentación fue muy grande para el hijo del Degos, quien tuvo contacto con su esposa. Al día siguiente en la mañana, los dos estaban peleados, desesperados. El jefe del Degos fue a buscar ayuda, él pensó que él solo podía hacerlo, así que trabajó duro y no logró nada. Duraron 12 horas juntos, como los perros, pegados. Tuvo que rendirse y le dijo a Mirónimo Cronomo que lo ayudara. Mirónimo Cronomo le dijo, si tú eres más fuerte que yo, puedes hacerlo. Solo vaya y hágalo, sóplale y pídele a los cuatro vientos que te ayuden, se van a despegar. Entonces el Degos fue, hizo lo que Mirónimo Cronomo le pidió que hiciera, pero no consiguió absolutamente nada. Entonces, el jefe regresó y se lo refirió a Mirónimo Cronomo. Y le dijo, tú ganas, tú ganas. Ya, yo no puedo soportar a mis hijos que estén así pegados. Entonces, Mirónimo Cronomo le dijo, está bien, yo voy a despegarlo. Mirónimo Cronomo llamó a los cuatro vientos. Le dijo que soplara para que estas personas se salieran de allí. Y que efectivamente, funcionó. Y de esa forma, Mirónimo Cronomo inició transformando a todas las personas que eran Degos, de sangre Degos, en animales como tiburón, tortuga, e incluso algunos en piedra. Entonces, el jefe Degos trató de huir, pero igual fue alcanzado por la magia, por el poder de lo divino. De esta forma, Mirónimo Cronomo y sus allegados regresaron al pueblo noble, triunfante, alegre y feliz. Por lo que, todos somos herederos, tenemos sangre de alguna u otra forma de los Degos o de los Moe. Pero quedan pocos los que tienen esa sangre. Sin embargo, no cuentan con el poder de ellos. Lo que sí se puede decir es que Mirónimo Cronomo no murió, no envejeció. Simplemente Mirónimo Cronomo decidió marcharse cuando su trabajo ya había culminado aquí en la tierra. Y de esa forma, que doy el legado de Mirónimo Cronomo a todas las personas muebles del lugar. Mirónimo Cronomo vivirá por siempre en el corazón de los muebles.